Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y hoy os traigo un capítulo de Hello Neighbor Lo voy a continuar yo Vale, nos habíamos quedado por... Cuando teníamos la llave amarilla Uy Lo he tirado sin querer Ehm, vale ¿Por qué quiere venir a por mí? ¿Eh? Que pesado que eres Vale, ehm Creo que ya habíamos abierto La... La puerta O sea, el candado con la... Esta amarilla Voy a esperar O no, voy a correr Voy a correr Vale, 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 vale Vale, ¿qué podemos...? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es eso? Vale, vale, viene, viene, viene Cuidado Por favor, no me he visto, ¿verdad? No me he visto Vete, por favor Ah, mira Me puedo abrir Hola, ¿qué tal? Vale, vale, bueno Vamos a volver otra vez Creo que ya sé Donde es la llave esta Porque como tiene... Uy Como tiene pinta de coche Yo creo que esa Como ya la hemos abierto No la necesitamos Así que voy a abrir A ver Bien, vale ¿Esto para qué es? Vale Eh, los dientes Yo suelo mucho el teclado Pero ya sabéis que es nuevo Eh, vale A ver Corre Vale Eh, vale Tenemos que intentar a ver ¿Qué hay ahí? ¿Dónde estaban las cajas? Vale, están ahí Vale Creo que ha salido el... El vecino Para ver lo de la luz Vale ¿Cuándo os creo que tendremos suficiente? Digo yo Ay Dios Que viene Hello Hello Vale No está aquí Vale Mierda Sí Sí, lo tengo ¿Dónde está? Uy, está abajo de mí Ah, creo que ya sé Para qué sirve esto Para abrir la puerta La otra puerta Vale Tenemos que ir Vale Salta Bien Vale, vale, vale Uy, uy, uy ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver, por favor ¿Te vas? Ay, no, 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 no Vale, vale, vale Vete para allá Me ha pillado otra vez Joder Vale Solo se esperará que se vaya Vale Ahora No, no, no No, no Aún no Vale Yo creo que ahora es el momento Me presento Dios Venga Oh Bien Mierda Es que no No me acostumbro ahora A los A los controles Cierra Esto que Oh, una pala Una pala ¿Para qué sirviera? Esto ¿Lo coges? Sí, gracias Ah, vale, vale ¿Para qué es esto? Lo de fuera Vale Aquí mismo Vale Bien Ya lo tenemos Ahí está La llave Vale Vamos Bien Vale Eso está cerrado Así que no puede entrar Lo tenemos Aquí está Muy bien Algo que podamos utilizar Por aquí No creo que haya nada más Vale Lo tenemos Ah, bueno Que no puedo pasar por aquí Porque no está abierto No podíamos abrirlo Porque teníamos Dios Dios mío Mira Objetos Vale Ya sé cómo hacerlo Por aquí A lo mejor Podemos ¿Sí? ¿Sí? Bueno Vamos a abrir La puerta roja Que es lo que Estábamos buscando Vale Se ha ido Se ha ido ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? No, 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 no Dios mío Joder Venga Ahora es el momento Me presento Vale 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 Ya Vale Estamos como No se puede abrir Nos han cerrado Puede ser No lo sé Vamos a bajar Esto es una especie De Sótaro Aquí está Pues cosas Vale Una pelota No tenemos Nada En el inventario Bueno No creo Que necesitemos Estas cajas Vamos a Investigar Primero Fuera Vale Nada Solo hay Una lavadora Uh Oh Hola ¿Qué tal? ¿Qué es Esto? A lo mejor Aquí es donde Tenía A Los niños O niño Que he secuestrado Puede ser Vale Claro A ver Esto parece Como un dibujo Aquí hay Como comida De Del niño O niña Que estaba aquí Vale Hemos roto el cristal Supongo que esto será un dibujo O algo Voy a coger la pelota Otra vez Ah no Pues no Era una pantalla Dios Que creepy Es esto ¿No? Vale Vamos a A investigar A investigar Un poquito Por aquí ¿Qué hay por aquí? No hay nada ¿Qué hay aquí? Nada Está la silla Por eso no podemos pasar A ver ¿Qué? Puedo cogerlo En serio ¿En serio Puedo cogerlo? Pobre niño Que vivía Engañado Aquí dentro Pensándose Hombre Estaba secuestrado Pobrecito Bueno Vamos a abrir Por aquí A ver Que tenemos Lo apagamos Porque da Es que el sonido Es muy molesto Vale ¿Qué tenemos Por aquí? No tenemos La pala No podemos Buscar aquí Nada Pues nada Vale Dios Joder Que susto Es en plan Ay Dios ¿Esto qué es? Son platitos No sé No sé lo que es Ah ¿Se abre? ¿Se abre? Ah bueno Si estoy yo En delante Esto es Un baño Vale Eh Algo más Hay un zapato Un zapato De un niño Entonces aquí Es como que Secuestraba A los Niños ¿Qué es esto? ¿Es una linterna? Bien Una linterna Joder Que susto Oh Es una puerta Es la salida ¿Por qué no abre? Ah vale Tendremos que encender Eso Vale Pues vamos a pasar Linterna Vale A ver Tenemos que coger algo ¿No? Joder ¿Qué podemos coger? A ver ¿Aquí qué hay? No Por favor Ese sonidito Que ya Lo tengo ya Harto ya A ver ¿Qué encontramos aquí? Hola ¿Otra? Vale Necesitamos algo Para abrir Dios Esto es un laberinto No puedo Que gilipollas que sois Y si podía Pasar por aquí Bueno Da igual Dios ¿Por qué? Pero ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me persigue Ahora este? Joder Al final He conseguido llegar Hasta el sitio Donde tenía que dar la luz Para que se abriera La puerta de salida Vale Y Ahora se supone Que está encendido Y si me pilla Volveré al principio Entonces Encenderé La luz Y podré Salir Y podré Irme Ricamente A Salir De aquí Por Dios Que ya era hora Ya está Ya está Ya he salido No Por favor Déjame en paz Venga 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 Ya No 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 puedo No puedo abrirla No puedo abrirla Joder Aquí estamos En el acto 2 Ya hemos pasado El primer acto Entonces Parecemos Un niño Desvalido Ahí Seguimos Uno de los niños Que secuestró A lo mejor Puede ser Vale Entonces Ahora yo No sé Qué hacer Bueno Lo veremos En el próximo Vídeo Si os ha gustado Darle un buen Like Y no olvidéis Suscribiros Si queréis Mucho más Y próximamente Traeré un nuevo Juego Así que Hasta otro Vídeo Chao 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 Gracias.